Lluvia y, pues, se hizo tarde las cosas. El conjunto majestad y vientis no pudieron poner la lluvia. Pero esta tarde le estamos invitando a todos ustedes aquí presentes, amigos, que vengan a divertirse para ver el bonito baile esta tarde de los escorpiones. Vamos a darle un fuerte aplauso para ellos. Y la música empieza para dar principio a abrir esta bonita fiesta mexicana de esta bonita tarde. Y esto dice más o menos. Ah, sí. ¡Aplausos, bonito! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Sip and learn Si viernes, se pide, todo el entender Si viernes, se pide Porque viene dos, se pide dos Yo le doy tres, yo le doy tres Voy a llegar para que no le he reízo Estaba lindo Uno, dos, si tres,atto Uno, dos, si tres,atto Uno, dos, si tres, plateau Uno, dos, si tres Uno, dos, si tres, plateau Uno, dos, si tres, stretches Juro sin descorrido, juro sin ti Si me dices que sí, me digo que no Me estás confundiendo, no sé lo que quieres, dame corazón Te voy a decir, no hay la razón Me estás confundiendo, no sé lo que quieres, dame corazón No te necesito, no puedo vivir sin ti Estoy enamorado, ya no quiero sufrir Por eso chavalita, chiquita bonita, estoy clavado por ti No sé por qué me pido, mis hijos en vivo, quieren estar como a ti Estoy vivo, es para querer, amarte y respetarte para toda la vida Porque tú lo decías, por favor te pido, decidete ya de una vez Este siglo, no puedo vivir sin ti Estoy enamorado, ya no quiero sufrir Por eso chavalita, chiquita bonita, estoy clavado por ti No sé por qué me pido, mis hijos en vivo, quieren estar como a ti Y estoy dispuesto a querer, amarte y respetarte para toda la vida Cuando tú lo decías, por favor te pido, decidete ya de una vez Y estoy dispuesto a querer, amarte y respetarte para toda la vida Y estoy dispuesto a querer, amarte y respetarte para toda la vida Y estoy dispuesto a querer, amarte y respetarte para toda la vida